¿Encontraron? No ¿Encontraste? ¿Julián encontró? ¿Dónde está Julián? ¡No, abra! ¿Eh? ¿A dónde? Allá a las pastizales Ramales ¡Juli! ¡Juli! Nadie es primero, todo es lo mismo ¿De quién es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no estáis que nada No se pueda ¡Encontraron! ¡Yara, amigo! ¡Facuces! 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 ¡Julián! ¿Si? Despacio, saca Acabemos ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!